De mi parte yo digo que le falta un poco más de mantenimiento porque uno ve muy destrozadas las vías por todo lado, más que todo el sector de las veredas, la zona rural del municipio están bastante deterioradas, por todo lado se ven huecos, por todo lado se ve la falta de mantenimiento de las vías. De mi parte yo digo que le hace falta un poco más de mantenimiento, un poco más de cuidado a las vías para el beneficio de uno mismo, puesto que uno sufre porque se le daña el carrito, a toda hora los huecos, es un malestar para uno, a toda hora las vías muy dañadas por todo lado. Las vías están muy regulares, en un 50% están malas. ¿Qué les hace falta a las vías? Están llenas de huecos, algunas vías están sin pavimentar, no hay señalizaciones en algunas partes, faltan reductores en otras partes, eso da pie a que se presenten accidentes por esa causa. Mala, mala, toda clase de caminos, por todo lado huecos, solo, o sea, mucha, mucha huecamenta. ¿No les hace mantenimiento, no las arreglan? Muy poco, muy poco, ahí con eso, con los alcaldes, con decir que todo anda bien, que todo. Pues la verdad son muy malas, en cuestión de las vías son muy malas, que hace falta que le metan como más interés o más empeño. Me parece que está muy malas y le falta un poquito de mantenimiento y que debería hacer más inversión a nivel de las vías y de la parte de la movilidad en este municipio. Pues yo opino que hay unas que están perfectamente bien y hay otras que realmente están en malas condiciones, mucho hueco. Bastante malas porque siempre están congestionadas. Pues bueno, que están quedando, que las están arreglando. Pronto a futuro deben ser ampliadas porque pues Chilla también es un sitio que se encuentra en crecimiento, entonces más adelante y ya se están comenzando los problemas, problemas de mucho trancón, mucho flujo de carros, entonces ya la alcaldía, el municipio debe estar pensando en cómo mejorar. Las vías del municipio me parece que están en buen estado, pero hay algunos arreglos que están haciendo que me parece que son innecesarios, como el que hay aquí por el lado del Coliseo, creo que ese arreglo es innecesario, pero las vías están innecesarias.